Ok, este es nuestro segundo intento, toma dos, de cómo una Nikon desciende súper rápido, a una altura no sabemos de cuánto, pero el Omar ya está preparado. Es de 10 metros. El Omar ya está preparado, ahí están los cuates, y ellos también serán testigos de cómo una Nikon es expuesta a uno de sus límites máximos, descender en las manos de un loco por una montaña de nieve. Vámonos. ¿Listo, Omar? Agárrenme. No manches, aquí nos vamos a voltear. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Mi mano está acogelada! ¡Ah! ¡Mi mano está acogelada! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya llegamos, y al parecer fue un éxito esto. ¡Esta bajada! ¡Ah!